¡Hola, buenas chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que por primera vez visitan este canal. Bienvenidas sean todos ustedes. Gracias por acompañarme. Y bueno, amigas, que en esta ocasión les vengo a compartir la decoración de mi cocina para esta Navidad 2022. Bueno, con ideas sencillas, ideas económicas. En esta ocasión voy a estar reutilizando muchas de las cosas que tengo de años pasados, pero también estuve comprando algunas cositas para pues complementarla. Yo voy a estar decorando en rojo, blanco y bueno, las quiero invitar a todas ustedes a que me visiten por mis redes sociales en el cual podemos compartir. En Facebook tengo un grupo de ideas de decoración. Ahí también me encuentran como iban contigo, lo mismo que Instagram. Y en Instagram pues hacemos recreaciones de los videos que se hacen acá en el canal, las decoraciones que se hacen acá. Pues ahí también se las comparto, también fotitos. Y bueno, así que las espero por allá, amigas, por Instagram. Aquí está mi Instagram y también aquí está mi Facebook. Así que ya saben, las espero, amigas. Y bueno, como les dije, voy a estar compartiendo la decoración de la cocina, muchas cosas. Aquí tengo algunas de las cosas que voy a estar ocupando. Bueno, no, algunas, todas las cosas que voy a estar ocupando. Pero como les dije, la mayoría ya son cosas que tenía. De hecho, hay manualidades que tengo acá que yo hice y que también estuve pues cambiándoles de color porque ahora es rojo con blanco. Bueno, pero ahora sí, amigas, vamos a empezar con el video de hoy. Así que no te vayas, ponte cómoda, acércate un cafecito, unas galletitas. Antes de irte, por favor, no se te olvide de regalarme un like, suscribirte al canal y de activar esa campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar por el área de junto al lavado de los trastes. Ahí voy a agregar esta base que es un frutero y le voy a colocar esa guirnalda sencilla. Le voy a colocar ese toque navideño que es esa flor de nochebuena. Y este va a ser un portabelas, amigas. Ahí voy a colocar este que es de vidrio, que es de copel. Este tiene su tapita, pero en esta ocasión no le voy a colocar la tapita porque dentro le voy a poner una vela de pilas o de batería. Y miren, así solamente y bien sencillo, así lo voy a estar dejando junto acá al lavado de trastes, ya que no me gusta mantener saturada esta área porque pues también ahí se lava los trastes y se acumulan algunas. Ahora nos vamos a pasar a este otro lado de la estufa. Y bueno, acá siempre pongo este contenedor blanco porque me gusta cómo se ve y además porque es blanco y se puede utilizar en cualquier decoración. Y nada más le agregué esta cintita bien navideña, bien bonita. Esta la compré en Panicina y tiene como unos copitos de nieve y eso es lo que estuve agregando. Este lo voy a estar colocando acá a un ladito. Y pues también compré esto. Recuerda que se los mostré en videos de compras, pues los compré. Y miren, esto se los voy a estar agregando acá. Y bueno amigas, en esta ocasión tuve que colocar audio porque había bastante ruido de pájaros y de perritos. Que sí se podrá escuchar el ruido de pajaritos, sí, porque acá junto a mi ventana de la cocina se ponen demasiados pajaritos y es que estuve grabando de noche. Y bueno, aquí coloqué esta tablita en el cual me gusta siempre, acá siempre junto a la estufa me gusta tener la aceitera, donde coloco el vinagre, también la pimienta, la sal y eso lo voy a estar colocando arriba de la tablita. Acá a un lado también voy a colocar esta base que es una base para cupcakes, pero lo voy a estar ocupando para darle altura a la decoración que voy a colocar acá a un ladito. Y primero voy a colocar esta macetita con este pinito. Esa macetita se la agregué porque el pinito viene aparte. Y bueno, acá a un lado de esta maceta voy a estar colocando este pinito rojo que es de prichos y son muy bonitos, siempre vienen en tres colores diferentes y el rojo fue, me encantó. Y aquí le coloco este pequeño duendecito a un ladito sentadito para darle ese toque de navidad. Pero amigas, yo siempre estoy cambiando las cosas constantemente hasta que veo que ya me guste, entonces ya lo dejo así. Y bueno, aquí estuve repitiendo lo de las espátulas porque se me olvidó y las quité y las volví a colocar. Y acá a un lado, aún en la esquinita, le voy a agregar este pino, le agregué esas lucecitas que aunque no son muchas porque ustedes saben que los foquitos de prichos, estas series son muy pero muy pequeñitas y miren, solamente cubrió la parte de adelante. De estos pinos compré tres en Walmart, están bien bonitos y sirven para decorar cualquier área que quieras llenar el espacio que te quede muy grande. Sirve perfectamente para eso. Y bueno, lo coloqué acá en la esquinita para rellenar ese pedacito. Y miren, ahí voy a colocar este hermoso Santa que es un galletero, pero tenía unos bastoncitos en la parte de adentro, así lo compré con esos dulces. Pero después lo voy a ocupar para un galletero. Y miren, amigas, acá como les dije, estuve cambiando. Quité el contenedor de la pimienta y coloqué este que es pues bien navideño, que es el Santa. Y que como saben, aquí voy a tener mucho Santa en la cocina. Y bueno, acá a un ladito voy a estar colocando este florerito con estas nochebuenas. Y esto, amigas, pues esta decoración yo la tengo del año pasada, la había agregado este esferitas rosa, pero en esta ocasión como es rojo, le cambié, le puse esas letras y ese pequeño venadito. Y acá a un lado de esta jarrita con flores voy a colocar esta casita para complementarlo y que no se vea solita ese florerito de flores de nochebuena. Bueno, ahora nos pasamos a la estufa y ahí voy a estar agregando estas dos toallas de mano. Y esta roja es de Walmart. Está bien bonita la calidad. Me gusta mucho porque es gruesa y cuando uno seca los trastes de verdad que absorbe demasiado. Y esta otra que es delgada es de prichos. Es solamente las ocupo como decoración porque sinceramente no funcionan para secar los trastes, amigas. Son muy delgadas y no hacen esa función. Así que simplemente para mí son decoración y me encantaron como se ven las dos juntas. Y bueno, ahora nos pasamos a las repisas y ahí voy a estar agregando estas esferitas que coloqué en este pequeño, es una basecita. Miren qué bonito está. Me gustó porque se ve, pero como siempre les digo, yo estoy modificando hasta que me gusta cómo se mira. También voy a agregar esta otra macetita con ese arbolito. Bueno, en sí es una tacita pero yo le agregué este pinito dentro porque tenía esos copos y lo vi a navideño. Así que bueno, ahí lo coloqué. Y seguidamente a un ladito de todo esto voy a colocar este otro hermoso reno que va sentadito a un ladito. Y ese sería el toque más navideño para esta repisa. Bueno, ahora nos pasamos al área del café que en esta ocasión va a ser muy sencilla. No voy a estar colocando muchos dulces ni muchos postres, ni voy a preparar chocolate ni café porque, amigas, me he sentido, me he estado sintiendo un poco mal. He estado un poco enferma, un poco de caída. Y les estoy mostrando estas tacitas. Esta tacita la compré en Prichos. Esa es de Walmart y la que tiene en forma del traje de Santa también es de Prichos. Esta que les estoy mostrando es de Santa. Me encanta. Esa sí es de Walmart y es una preciosidad. Me encanta demasiado esa taza. Y bueno, me acordé que tenía estos contenedores que son nuevos. Ahí no les había quitado la etiqueta. Aquí ya les había quitado la etiqueta. Ya los había enjuagado y los rellené. Y aquí está el otro. Estos dos son nuevos. Este es el del café y del azúcar. Así que guardé los otros que iba a colocar. Miren, aquí también voy a colocar la tetera. Esta tetera es de Walmart. Hace como tres años que la tengo. Está súper bonita. Le coloqué ese moñito rosa. Perdón, ese moñito rojo. Y bueno, aquí también voy a estar modificando algunas cosas porque cuando yo me doy cuenta, cuando ya lo veo en cámara, cuando lo repito y lo veo y me doy cuenta que no me gusta cómo se ve y modifico. Como ustedes se podrán dar cuenta acá, que ya modifiqué esta área de café, que va a ser muy, pero muy sencilla. Y bueno, acá a un ladito voy a agregar estos dos chocolatitos que compré. Bueno, los únicos que estuve comprando. No quise comprar más porque no hay necesidad de gastar tanto dinero. Así que solamente estos porque, bueno, les quise compartir a mis hijos también. Porque aparte de que terminé de decorar, amigos, apenas coloqué la decoración, pues esos dulces nos los comimos. No se quedaron para nada porque estaban ya desesperados por comerlo y la verdad es que están súper ricos. Los compré en la tienda de Gualdos y estos barquillitos están súper deliciosos, súper ricos. Tienen sabor a vainilla y chocolate y están súper deliciosos. Y bueno, amigas, acá les estoy mostrando la tienda de Gualdos. Estuve modelando este hermoso mandil que estuve comprando en la tienda de Coppel. Este mandil lo voy a disfrutar muchísimo cuando esté cocinando para Navidad y para Año Nuevo. Está súper bonito y este lo estuve colgando acá en la ventana y como se podrán dar cuenta también coloqué una cenefa en la ventana. Y miren, amigas, este hermoso tapetito lo estuve comprando en una tienda local acá en mi ciudad, en Campeche. Está muy bonito y este lo estoy colocando en la parte de abajo de donde lavo los trastes para descansar los pies. Y bueno, ahora solamente me falta mostrarles que estuve colocando esta vela de olor en la barra. También coloqué este popurrí de lo que es esferitas y pues no debe de faltar siempre las flores, que las flores le dan ese toque excelente en la Navidad. En cualquier decoración se ve hermoso. Y bueno, amigas, yo les comparto acá un tour más de cerca para que ustedes vean, para que disfruten más de cerca cómo es que se ve el resultado final de la decoración de mi cocina con ideas sencillas, ideas económicas. Estoy reutilizando muchas, pero muchas cosas. Algunas cosas sí compré, como les comenté, pero la mayoría ya las tenía en casa. Y yo espero que les gusten estas ideas, que sean de su agrado. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Disculpen porque se ve un cable al final, pero ya se podrán dar cuenta por qué se ve ese cable. No lo pude tapar más, desgraciadamente, pero ya lo verán más adelante porque coloqué ese cable allá. Así que sigan disfrutando de este video. Quédense al final. Por favor, no salten los anuncios, ya que eso me ayuda demasiado a mí. Muchísimas gracias por llegar casi al final de este video. Las quiero muchísimo. Muchas gracias por tanto amor, por tanto apoyo. Les deseo una hermosa Navidad llena de muchas bendiciones, llena de salud, de alegría en familia. Disfruten a lo máximo cada día de su vida. Denle gracias a Dios por ello, por la salud, por lo hermoso que es la familia, por tener la familia unida siempre. Denle gracias a Dios por ello. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Las dejo para que sigan disfrutando. Nos vemos en un próximo video, amigas, que será la decoración del comedor. Y espero que les gusten estas ideas. Nos vemos en un próximo video, amigas. Bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!